Y hoy es para mi la verdad un privilegio hablar con Sergio Ramírez que conocí pues hace muchos años aquí en México, una noche fuimos a cenar, ellos venían, pues era uno de los factores fundamentales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hizo la guerra, la caída del dictador Somoza de Baile, y ha sido distinguido ayer con el Premio Cervantes de Literatura 2017, el Nobel de la Lengua Española, y me da una alegría enorme, estimado querido Sergio Ramírez, poder volver a hablar contigo y además con este reconocimiento extraordinario de tu obra literaria. Muchas gracias y para mi también es un gran alegría hablar contigo y recordar aquellos viejos tiempos. Viejos tiempos en donde tú eras un punto central, o fuiste un punto central de la caída del dictador Somoza de Baile, y aquel viaje a México te acuerdas en el Rincón Gaucho, yo estaba entonces en el Canal 13. Al Rincón Gaucho, claro que sí, me acuerdo perfectamente, perfectamente Joaquín, así que... que además, Sergio, venían tan cortos, escasos de recursos, que traían la ropa que... solo traían la ropa que traían puesta, pues. Eso era en aquellos tiempos, sí, es cierto. Oye, dime, ¿cómo te enteraste del... que habías ganado el Premio Cervantes? ¿Dónde estabas? ¿Quién te avisó? Cuéntanos. Bueno, yo recibí una llamada del Ministro de Educación y Cultura de España a eso de las 7 de la mañana, que es la misma hora de México, la de Nicaragua y yo sabía que yo estaba entre los candidatos, porque se había publicado el día anterior y cuando vi en la pantalla del celular el prefijo de España, que es 34 pues yo dije, están llamando para decirme que gané, porque si hubiera perdido no me llama Claro, claro Entonces, ya salió el Ministro muy cordial para avisarme que estaba un poco retrasada la ceremonia de anuncio y que quería comunicármelo como corresponde de antemano y entonces ya el día para mí cambió radicalmente yo creo que es un momento en que uno entra un poquito en el territorio de la irrealidad y no sabe qué le está pasando, es un mecanismo que tiene la mente humana y bueno, a esa hora era correr a ver qué hacíamos después de que se produjera el anuncio organizar una conferencia de prensa en mi casa que estuvo obviamente muy concurrida y entonces empezar a recibir llamadas sin fin de muchas partes, de muchos amigos, de medios de prensa y hasta terminar felizmente agotado en la noche Exhausto Exhausto pero contento, ¿no? Bueno, yo creo que debe ser una alegría enorme este reconocimiento del Cervantes por todo lo que implica, yo recuerdo en 2014 se te entregó aquí el Carlos Fuentes de tu amigo Carlos Fuentes Ah, sí, sí, sí Sí Sí, fue también un premio importantísimo es un premio muy importante que yo aprecio mucho porque yo fui el segundo a recibirlo, el primero había sido Mario Vargas Llosa Así es Y bueno, también fue una ceremonia espléndida que se realizó allí en el Museo de Antropología e Historia en Zapurtepec Y bueno, y ahora este otro premio que se va a entregar, me lo va a entregar el 23 de abril que es la fecha cervantina de la muerte de Cervantes y es otra ceremonia muy solemne en Alcalá de Henares, en la universidad donde se hace tradicionalmente y donde han pasado tanto autores de valía de México amigos míos inolvidables como Semilio Pacheco Sí Como... y luego otros más recientes como Fernando El Paso, gran novelista como Elena Poniatosca Bueno, México tiene el campeonato de los premios Cervantes y esta es la primera vez que lo gana un centroamericano Oye, Sergio Sí, es una gran distinción y en este momento y con tus antecedentes, yo te recuerdo a mí me tengo de decirte que yo tuve contigo un proceso de pues de cómo entenderte tu paso perdón, despido la transmisión de Teleformula gracias amigos, buenas tardes Continuamos, continuamos por supuesto aquí en la Deformula te decía, de aquel opositor tan claro, tan fuerte, tan decidido a Anastasio Somoza de Baila el Dictador a tu... pues breve vamos a decir, sí paso por la política, aquella aventura de ser presidente al escritor, sí tuve que como que acoplarme, Sergio Sí, bueno, lo que pasa es que mira, yo venía de la escritura y en la revolución pues eso he llamado a filas, yo entré a filas sin armas, nunca aprendí a disparar, yo era de la dirigencia civil, me entretuve en las tareas de gobierno porque se necesitaba, pero nunca fui un político, un político de garra, de esos políticos que lo golpean, caen y se levantan y como que no pasa nada, además tienen piel de caimán, ¿no? Sí Nunca me sentí armado para eso y yo dije, bueno, a los caudillos yo prefiero verlos como novelistas que serlo, ¿no? No estaba preparado para eso Y luego cuando la revolución se desvaneció, para mí, ya dejó de ser el ideal que yo siempre pensé que era para mí, entonces volví a la escritura, no es que entonces dije, bueno, ahora qué hago, qué improviso, me voy a ser escritor, verdulero, agricultor, no, simplemente volví a mi viejo oficio El oficio que yo quería, que era el oficio de mi vida, y luego, eso hace ya 17 años que yo salí de la política, entonces, en mi pasado queda el rastro de la política, pero yo me siento fundamentalmente un escritor dedicado a la escritura Y es un oficio que yo no dejaría por nada del mundo Pues lo que en realidad nunca dejaste, ¿no? No, porque aún en las circunstancias más difíciles yo escribía, me levantaba a escribir de madrugada, y así saqué adelante una novela bastante voluminosa, castigo divino, bastante compleja Y ahí me di cuenta que en cualquiera de las circunstancias, en la peor de las circunstancias, si uno es escritor y defiende su oficio, puede escribir, no hay pretexto para no escribir Tú, por ejemplo, tú publicaste tu primera novela en el 70, Tiempo de Fulgor, ¿no? Sí, una pequeña novela experimental, bastante influida por Rulfo Rulfo era para mí la madre de las novelas Juan Rulfo era la madre de las novelas Yo estaba fascinado por Rulfo, y a esa edad, pues, uno tiene el derecho de imitar y el derecho de dejarse influenciar cuando un libro lo envuelve de esa manera Y yo le agradezco muchísimo a la escritura de Rulfo, que me ayudó a ser mi escritor Oye, de a la hora de hablar con Héctor Aguilar Camin, tu gran amigo Ah, sí, claro, claro Sí Qué bien Porque participa los viernes aquí en el programa, gran personaje también Oye, entonces irás a Madrid, a la Universidad de Alcalá de Henares, con tu mujer, por supuesto A recibir el premio el 23 de abril, como mi mujer, con mis hijos, claro Claro Esto se vuelve un evento familiar, como pocas veces se repite en la vida Así que, la felicidad, espero que me siga durando Porque son los momentos de conquista en la vida que uno necesariamente tiene que saber disfrutar Y la verdad es que hay que disfrutarlo, y te puedo decir una cosa también, Sergio No lo sabes, eres una persona tan querida, tan querible, Sergio Que como que Muchas gracias, Jorge No lo sabes, que como que todos celebramos tu premio, lo sentimos Pues parte de tu familia Eso me gusta mucho Que lo vamos a ir a recibir ahí, sí Decía que, sí, decía Gabo A él le gustaba escribir porque hacía feliz a los amigos Sí Y eso, yo lo repito siempre, ¿no? Hacer feliz a los amigos es parte de la felicidad propia Y el que seas premiado también Es un... Pues no es un premio a tus amigos, pero tus amigos nos sumamos y lo hacemos nuestro Sí Sin preguntar Eso yo lo sé En fin Eso yo lo sé, lo sé muy bien Oye, ¿Vendrás a México en algún momento? Sí, voy ahora a la Feria de Libros Ah, claro Para la semana que viene Ah, claro Sí, claro, voy a presentar mi nueva novela Y a presentar una antología de cuentos también, personal Y a otros compromisos que siempre tengo en la Feria Yo soy un veterano de la Feria casi desde que se juntó Sí En fin, pues, querido Sergio Aquí Por allá estaré Aquí Bueno, mil gracias Te abrazo con cariño y con admiración, ya lo sabes Igualmente, un gran abrazo Muchas gracias, gracias, querido Sergio Sergio Ramírez, el gran Sergio Ramírez Ganador de Premios Cervantes de Literatura 2017 Hoy hablé con él, muchísimas gracias